José Luis Borrachito A mí me llaman el borrachito porque vivo tomando A mí me llaman el borrachito porque vivo tomando Pero nadie sabe que vivo tomando porque esa mujer me ha dejado Pero nadie sabe que vivo tomando porque esa mujer me ha dejado Tomo para olvidar, tomo para olvidar, tomo para olvidar A esa mujer que me hizo tanto mal Tomo para olvidar, tomo para olvidar Tomo para olvidar a esa mujer que me hizo tanto mal A mí me llaman el borrachito porque vivo tomando A mí me llaman el borrachito porque vivo tomando Pero nadie sabe que vivo tomando porque esa mujer me ha dejado Pero nadie sabe que vivo tomando porque esa mujer me ha dejado Tomo para olvidar, tomo para olvidar, tomo para olvidar Tomo para olvidar, tomo para olvidar Tomo para olvidar a esa mujer que me hizo tanto mal Tomo para olvidar, tomo para olvidar Tomo para olvidar, tomo para olvidar Tomo para olvidar a esa mujer que me hizo tanto mal Tomo para olvidar, tomo para olvidar Tomo para olvidar, tomo para olvidar